Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo estadounidense Haas porque como sabemos, una nueva marca de bebidas energéticas británicas llamada Rick Energy será el nuevo patrocinador principal de Haas para la próxima temporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno, el equipo norteamericano va a presentar para el próximo año un cambio de nombre y también de decoración con motivo de su acuerdo con esta nueva marca de bebidas energéticas que no tiene productos todavía pero bueno, según lo que dice aquí, esta empresa realizó una inversión de última hora al equipo Force India que no llegó a tiempo antes de que ese equipo entrara en concurso de acreedores y también apuntaban, los rumores también apuntaban a que esta marca podría ser patrocinador de Williams para sustituir a Martini y bueno, finalmente van a auspiciar el equipo Haas y bueno, como yo ya les dije al principio, de esta asociación también habrá un cambio de decoración para los monoplaza del próximo año para la próxima temporada de la Fórmula 1 y bueno, se incluirán los colores corporativos de esta misteriosa bebida energética y todavía no se ha visto una lata de esta marca y bueno, recordemos que esta marca es una marca premium una marca de bebidas energéticas premium y como yo ya les dije, tiene su sede central en Gran Bretaña y bueno y es una inyección financiera que ha hecho esta marca para el equipo estadounidense y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao